Para mejorar la seguridad e impulsar a Fuerza Civil a competir con estándares internacionales, el gobernador anunció el relanzamiento de la corporación. Durante el evento, el mandatario estatal dijo que se capacitará a los policías en atención a violencia familiar y se impartirán cursos por agentes del FBI en diciembre. El titular del Ejecutivo dijo que como parte del relanzamiento de Fuerza Civil se mejorará el salario de forma gradual, además de apoyos para vivienda, guarderías infantiles, bonos de desempeño, becas internacionales, entre otros apoyos. Vamos a buscar en este presupuesto una partida mínima de 750 millones de pesos para el relanzamiento de la Fuerza Civil de Nuevo León. Una fuerza civil que incluya atención médica, con cobertura nacional. El mandatario estatal agregó que el proyecto busca mejorar las condiciones de equipo e infraestructura de la policía estatal. Este proyecto de equipamiento, sin duda, viene acompañado del mejor armamento, municiones, chalecos. Vamos por muchas más patrullas. Sabemos que en las actuales que están son ya viejas, deterioradas y que ustedes necesitan andar en lo mejor. El titular de la Secretaría de Seguridad agregó que además de los beneficios para sus familias, los elementos podrán cursar estudios de técnico superior universitario y licenciaturas. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.